Hola, buenas noches. Buenas noches. Victoria, tumores ginecológicos y dolor de huesos. ¿Dónde? Tumores ginecológicos, repetitivos, tuve dos, y dolores de huesos. Bueno, mira, los huesos no duelen, ¿eh? Lo que puede doler es el periósteo, la piel del hueso. Exacto. Repetime el primer síntoma. Tumores ginecológicos. Primera vez ovario y trompa, segunda útero. Bueno. Busca en tu vida un conflicto, desde ya relacionado con la parte moral. No vamos a bajar la luz, no bajemos la luz, necesito la luz. Eso, gracias, ¿eh? No bajemos la luz, gracias. Busca una situación que hayas vivido en relación con un conflicto, relacionado con la parte moral desde ya, con... eso lo podés exponer o no, pero sabés de qué te voy a hablar. Busca un conflicto en donde hayas sentido que hayas moralmente, o te hayas sentido vos moralmente, engañada. ¿Ya te vino? Sí. Bueno, ese es. Si te viene la emoción, deja que... Deja que venga la emoción. Ese es el conflicto. ¿Viste que aparece como una emoción involuntaria? Seguro, sí. Bueno, ya está. Es eso. Eso. Si todavía está, pensá hoy dónde está viendo la vaca y qué representa para vos cualquier acontecimiento hoy que tu inconsciente te va a proponer que vivas el conflicto y te va a representar siempre lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es. Muchísimas gracias, Dani. Por favor. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.